Hola amigos, hoy estoy con las ganas y el antojo de preparar y consumir un helado cappuccino que queda fantástico, que es delicioso, que es bajo en grasas y también es bajo en azúcares. Queda excelente y es muy apetitoso. Y vamos con el yogur, aquí tengo una taza de yogur, mi yogur es cero calorías, tiene cero grasa y cero azúcar. Está en un fero un poco con la estévia y el yogur, así que voy a poner la mitad de él, que es una taza, y la mitad es media taza, aquí le agregamos. Vamos a agregar lo que viene siendo canela en polvo, bastante canela para que nuestro cappuccino se vea perfecto. Te voy a agregar cacao en polvo o cocoa, puede ser, y es una, dos, tres, cuatro cucharadas de cacao en polvo. Voy a agregar tecido, cucharadas de chispa de chocolate sin azúcar, y vamos a mezclar con esto. Vamos a integrar perfectamente. Es un helado tan saludable, a base de yogur, queda delicioso. Y para tomar un helado sin culpa, que mejor que este, que nos va perfecto. Ahora agregamos el castillo y su taza de huevo. Es fantástico, delicioso, y mega saludable. Seguimos mezclando, para integrar perfectamente todo esto. Y perfectamente, aquí tenemos un poquito de plástico, un poco en un helado, para agregar nuestro helado. Y lo agregamos todo, se hace en pocos minutos, y queda fabuloso. Vamos a acomodarlo perfectamente. Bien, y ya lo tenemos, de las mismas chispas de chocolate con un, las mojas en leche, y las fundes en el microondas o en una cazuelita. Y vamos a agregar aquí en medio. Que le va fantástico. Aproximadamente, cuchara y media. De nuestro ganache de chocolate. Y vamos a mezclarlo un poco, en nuestro, todo nuestro yogurt. Y lo vamos a llevar al congelador, durante de dos a tres horas, en cuanto esté helado, denso. Tipo helado, quedará perfecto. Y nos lo llevamos a congelar. Y nuestro helado ya está. Y vean, nos dejé unos momentos fuera. Hay que dejarlo un momento fuera, para que se le quite la cristalización. Y muy bien, lo voy a sacar. Vean nada más que rico, delicioso, con consistencia. Y nos queda mega fabuloso. Y vean nada más que rico. Y vamos a probar nuestro helado delicioso. Cremoso. Está súper delicioso, lleno de sabor riquísimo, con nuestras chispitas de chocolate, con el sabor cappuccino, que les encantará. Y espero que sigas viendo mis videos, y te suscribas a mi canal, para que disfrutes de estas recetas, que son súper súper saludables. Espero lo prepares, está súper cremoso, light, y sabor cappuccino. Y te veo en el siguiente video. Y gracias. 2 7 6